Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rosario y bienvenidos a este nuevo video. Esto es Aventuras de Rosario, en donde les comparto toda la información para estudiar, vivir y trabajar en Holanda. Les cuento toda mi experiencia, cómo es el máster, el doctorado, trabajo, todo. Me pueden seguir en Instagram, me cuentan como Aventuras de una Viajera, y estoy súper activa y respondo todas sus dudas, que justamente a raíz de estos últimos videos que he venido subiendo relacionado a los diferentes tipos de residencia que existen en los Países Bajos, me han escrito bastante, así que chicos, vayan a Instagram, que ahí para mí es mucho más fácil poder ayudarlos y poder responderles. ¿Saben? También muchas gracias por los comentarios de mis dos muñitos, me sentía como que la princesa Leia. Ahora pues nada, me hice las colitas. Igual en el último video me sentí como que bien intelectual, creo que me faltaban los lentes, yo no sé. Así que ahora estoy como que más, ahora me siento más juvenil, no sé, me siento más relax, yo qué sé, no sé. Bueno, nada, la residencia que vamos a hablar el día de hoy, bueno, el permiso de estancia, no sé, creo que esto es permiso de estancia, no es tanto residencia. O bueno, es residencia, pero con límite que se termina, pues, ¿no? Y es el de AuPair. Yo quiero decirles que tengo una amiga que ustedes la conocen, con ella hicimos el video sobre Italia, que está por aquí. Ella es Fiorella, Fiorella es una peruana que vive en Italia y ella habla largo y tendido sobre ser AuPair. Ella fue AuPair en Holanda y ella cuenta toda su experiencia, pero no solo la de ella, sino de la de otros amigos, amigas, amigos también, hombres también. Así que la pueden seguir, la pueden seguir, AuPairs por el mundo, bueno, lo dejo por aquí. La pueden seguir para que si a ustedes les interesa, ¿no? Muchas personas igual a veces me dicen, ¿qué es ser AuPair? Miren, AuPair, esta modalidad existe tanto para Europa como para Estados Unidos también. Yo tengo varias amigas, conozco a varias personas que han sido AuPairs. Tengo experiencias desde las mejores que las llevaron de viaje a Disney, las llevaron de viaje, pues, a Hawái, yo qué sé, a X. Hasta experiencias que me dijeron, mira, mi familia me echó, me peleé, no me pagaban, se fueron de vacaciones y me dijeron, oye, te vas a un hotel, lo siento, no te puedes quedar aquí. ¿Sabes? O sea, hay todo tipo de experiencias. Como todo en la vida, hay que tener como que un poco de suerte para que te toque una buena familia, ¿no? O también hay que saber elegirla. Yo nunca he sido AuPair, chicos, o sea, yo no he sido. En cierto momento lo consideré cuando me fui de Work and Travel a Estados Unidos, también la experiencia está por aquí. Ahí conocí un par de amigas que habían sido AuPairs años anteriores en Estados Unidos. Ellas me contaban, pues, ay, que sí, que me regalaron mil dólares cuando me fui, me regalaron la laptop, la cámara por Navidad, me llevaron aquí, allá. Y dije, ah, pues yo también. Pero bueno, nunca lo hice al final. AuPair es básicamente, pues, para cuidar niños. La familia anfitriona de acogida tiene niños y tú tienes, pues, que ayudarles con el tema de los niños. Y en labores, hasta donde tengo entendido, en labores domésticas, pero ligeras, ¿no? O sea, esto no implica que eres la empleada. O sea, no. Básicamente es para ayudar con los niños y en labores domésticas ligeras. Y aquí está el punto, la ligera línea que yo, que tengo amigas que me cuentan historias que a veces como que no, que la familia, pues, se cree que 24-7 estoy ahí y no, porque en realidad debería de haber. O sea, la ley dice, la vamos a ver ahorita mismo. Tengo acá la computadora, la computadora con el IND abierto, www.ind.nl. Esa es la fuente oficial para migraciones, para visas, residencias en los Países Bajos. Está aquí, justo tengo abierta la página de AuPair, por eso miro para acá. Y, justamente, uno de los requisitos es ese, que exista un horario. Ser AuPair no es 24-7, ni no es de que, mira, me tiene que limpiar toda la casa. O sea, no. Yendo con los requisitos, pone, ¿quieres vivir como AuPair con una familia anfitriona en los Países Bajos? Necesitas permiso de residencia para vivir en Holanda como AuPair. ¿Cuáles son los requisitos para ese tipo de residencia y cómo funciona el procedimiento y la solicitud? Pues, hay ciertas condiciones generales, ¿no? Pero de manera específica es que tienes que estar en un marco de un programa de intercambio como AuPair a través de una agencia AuPair reconocida. Y aquí tú haces clic y te van a decir qué agencias son reconocidas para ser AuPair. Yo, como les he dicho, creo, desde el primer video, para tener una residencia en Holanda siempre tienes que tener un sponsor. Tu sponsor es la universidad, es tu trabajo, es tu pareja, es la agencia de AuPair, es el facilitador para Startup. Así que acá tú tienes que haber hecho el trato, por decirlo así, con una agencia AuPair, pero que sea reconocida, que esté aquí. Acá el IND nos muestra una lista, acá de las que son reconocidas, pues con ellos es que tú tienes que hacer todo el trámite para venir a ser AuPair. La edad es de 18 años hasta 31, menos de 31. Dentro de las condiciones generales pone, pues, de que usted y la familia de acogida no son familiares de primer ni de segundo grado ni de tercer grado, o sea, no tiene que ser tu familia. La familia de acogida tiene que ser, tiene que ser compuesta por más de dos personas. Estas personas tienen que tener nacionalidad holandesa o permiso de residencia válido en los Países Bajos. Tienen que también sustentar que tienen el suficiente dinero, porque te dan un dinero, es mínimo, pero te dan también un dinero mensual. Y bueno, solo realizas trabajos domésticos ligeros para la familia de acogida. Usted y la familia de acogida diseñan una rutina de trabajo diaria para los siete días de la semana. Usted y su familia firman esta rutina y la rutina debe contener al menos lo siguiente. Cuántas horas la AuPair hará el trabajo doméstico ligero, que dos días a la semana tiene libre, usualmente es el sábado o el domingo, no sé, ustedes ya lo conversarán, que realiza trabajos domésticos ligeros, además de ser AuPair, se debe de indicar, uno se debe de dejar todas estas, se deben de dejar todas estas cosas claras, ¿no? Pero justamente las agencias de AuPair son las que hacen el match entre la AuPair y entre la familia de acogida. Así que se supone que si una familia de acogida es aceptada por la agencia es porque ya ellos han verificado, han hecho el check de que ellos, pues, de que la familia cumple con los requisitos. Entonces, para ti lo más importante es eso, es de que de verdad, es de que encuentres una agencia AuPair que esté aquí en la lista de estar reconocida para que a través de ellos puedas gestionar este permiso de residencia. El permiso de residencia como AuPair cuesta 320 euros y es por un tiempo, es por un tiempo que se firma, ¿no? Para que tú puedas venir a Holanda, cuando se termine ese tiempo, es como que ya se acabó, de vuelta para la casa, o si te quieres seguir quedando, pues, ya tienes que evaluar otro tipo de residencia, como puede ser estudiar, pareja. Yo creo que después de haber sido AuPair las opciones que te quedarían, puede ser así, sería, pues, estudiar o pareja, ¿no? Bueno, aunque siempre se puede ser de startup, de persona autoempleada, son opciones que siempre existen, pero ya hemos visto cómo son los requisitos en videos anteriores. Yo, como les digo, yo les comparto esta información para que ustedes evalúen qué es lo que más les interesa, qué es lo que más encaja con ustedes, pero de verdad, de experiencia personal, decirles que las leyes de Holanda de migración son bien estrictas. Así que cuando hagan una aplicación, estén seguros que eso, que las posibilidades son altas, que les digan que sí, porque si no, de verdad, les van a decir que no. Así que nada, la verdad que ser AuPair es muy interesante. Como les digo, yo he escuchado experiencias de todos. Si ustedes quieren tener la experiencia de vivir en otro país, no solo en Holanda, ya voy a hablar de manera en general, vivan esta experiencia para que vean si les, no sé, si no están seguros también de qué país quieren elegir, pues miren, intenten ser AuPair, váyanse una temporada, digan, ok, me gusta Holanda, me gusta Alemania, me gusta Noruega, yo qué sé, ¿no? Y ya luego verán, pues, dónde quieren regresar para, para ya, pues, no sé, estudiar o ya plantearse, para quedarse, para vivir, no sé, ¿no? Así que nada, espero de verdad que les haya, que les haya servido esto, esta información que les comparto. Fiorella habla largo y tendido, así que pueden ir a visitarla ahí en su Instagram. Yo por aquí les mando un beso y nos vemos en otro video, en otro video, otra residencia. Adiós.